Edwin Bojorkes trabaja para tener espacios de sana convivencia. Canacín está cambiando y transformándose por el bien de la población. Como parte de las acciones que realiza el ayuntamiento, ayer en la noche, el alcalde Edwin Bojorkes asistió a la inauguración del Parque del Fraccionamiento San Ángel. A su llegada el edil quedó conmovido al ver que en el parque ya se encontraban familias, disfrutando del nuevo recinto antes de la ceremonia de inauguración. En su discurso el alcalde recordó que el espacio se encontraba en completo abandono y que los vecinos de Oasis, de Bugambilias y del mismo fraccionamiento necesitaban un espacio en donde pudieran realizar diversas actividades y convivir en familia. Es por eso que decidieron darle un cambio de imagen a las instalaciones, para que sea un parque que esté completamente lleno todos los días y hizo un llamado a los alcaldes del estado a seguir el ejemplo que realiza su administración, para poder brindar mejores calidades de vida a los habitantes de sus respectivos municipios. Este espacio se suma a uno de los tantos ya parques que el alcalde Edwin Bojorkes y su administración han rehabilitado, esto gracias a la iniciativa Un Parque Muchas Sonrisas, que busca crear y renovar espacios del municipio que se encuentran en total abandono, para que las familias del municipio tengan más espacios de sana convivencia. Para finalizar, Edwin Bojorkes mencionó, que para las personas que no sea de su agrado los cambios, él seguirá trabajando, porque solo puede brindar resultados a los habitantes, y ante críticas, él continuará con su labor de seguir transformando para bien Canazín.